¡Saltate a mi yo! ¡Marica! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Si eres la subida y no puedo la salida! ¡Gracias! ¡Gracias!